De Mañana Noticias, bueno Todo lo que una persona necesita Para salir a la calle Totalmente informado Está, bueno, ya le toca El turno ahora Dar su opinión con relación A un tema que nos trae Ahí veo que trajo un expediente que parece El expediente de César el abusador Por cierto De tan grande Agarraron a César el abusador Y no aquí, en Colombia La DNCD sabía que él estaba Qué chiste el de El de director de la DNCD Pero cómo le falta En el respeto a veces A la inteligencia de la gente El hecho de que el director de la DNCD Diga Por la providencia de Dios Agarramos a este capo Pero por Dios, aquí sabemos todo lo que se mueve Sabemos que César el abusador Se movía en la República Dominicana Con la complicidad De los sectores militares Porque sabemos lo que hay detrás de todo eso Militares y políticos Y políticos 20 años Y empresarios también Sí, empresarios 20 años en el país No se veía Militares Ministerio Público también Lo metemos en ese saco Políticos Pero sabemos que hay Bueno, sí, porque la información salió de la Procuraduría Pero el ministerio juega un rol fundamental Y si no se cumple el cometido Pues entonces tiene Culpa Hay mucha vinculación En lo que tiene que ver con el narcotráfico Pero eso no solamente en la República Dominicana Sucede también en Colombia Sucede en México Y ha sucedido en todas partes del mundo Incluyendo Estados Unidos Pero bien El tema que quiero tratar en el día de hoy Insistir en esta parte Del tema de los Feminicidios Que yo le he denominado Pasionicidios Y quiero recalcar En este aspecto Porque creo que seguimos Se parece a la corte de tres partidos Sí Seguimos como sociedad Tomando el tema Enfocándolo por donde no es Yo entiendo que Hasta que Aquí en República Dominicana Y en otros países De Latinoamérica Y el mundo No se focalice O no se cree Un perfil Del feminicida Y aquí está Amado José Rosa Que es Criminólogo Y experto en la materia Sabe A lo que nosotros nos referimos Crear ese perfil Del feminicida Para que cualquier persona Lo pueda identificar Y que cuando suceda Por ejemplo Con alguien que no tenga ese perfil Sea un caso esporádico Entonces como quiera Serían menos Ayer Nosotros estuvimos viendo Un reportaje De la periodista Alicia Ortega Sobre estos temas Del feminicidio Y donde ella Entrevistó Le invito a que lo vean Está en YouTube Ella entrevistó A mujeres Que han sido Violentadas Que han sido agredidas Y también entrevistó Y también entrevistó A hombres Que están guardando prisión Y que Y que mataron A sus parejas La confesión De estos hombres A lo realmente frío Que deja uno Si se quiere Estupefacto Porque ver a un hombre Psicólogos Vean estos videos Y puedan comenzar A desarrollar una teoría Una estrategia Para poder identificar a eso Pero que es lo que quiero significar Hace unos días En este mismo programa Nosotros hablábamos Más o menos Yo no soy experto en la materia Pero verdad Los conocimientos Que uno poco o mucho Pueda tener Sobre un área Específica Te pueden más o menos Indicar En función De los datos Que tenemos ¿Qué hemos dicho aquí? Y fue corroborado Por una psicóloga Que está dentro De ese propio reportaje Que esos hombres Pasionicidas Como yo le llamo Normalmente Tienen baja autoestima Por eso la matan Porque no se consideran Capaces De poder conseguir Otra mujer O de poder seguir viviendo Sin esa mujer Son Y yo me atrevo a asegurar esto El 95% O más Son Hombres Con baja autoestima O mujeres Con baja autoestima Las que hacen esto Homosexuales Con baja autoestima Porque no solamente Es la muerte de la mujer Se han matado Muchísimos homosexuales Yo lo dije aquí Pero también se han matado Entre mujeres Recuerden el caso Creo que fue en San Pedro de Macorís De una muchacha Que vino de Nueva York Y una amiga Que era su novia La invitó a su casa Y la mató Dentro de la casa Porque estaba celosa Esa muchacha Que la mató Era Si Si le evalúan Tiene baja autoestima Entonces Que es lo que nosotros Entendemos Que el estado Si Un paréntesis Creo que no solo Será un problema De autoestima O sea Un problema psicológico Serio Es lo que te digo Por ejemplo De salud Pero por ahí comienza todo Una persona Y eso Los muchachos que son De la comunidad Del aguacate En San Francisco Saben a lo que yo Me refiero Mira Si autoestima Está la psicología Lo primero es que una persona Con una autoestima alta No se va a deprimir Por una relación A deprimirse en el sentido tal De que lo lleve a cometer Esa locura A suicidarse O a matar a una gente Y a su familia La pregunta es Estamos claros Porque los especialistas Lo han manifestado Siempre que hay Una depresión Hay la posibilidad Muy cierta De un suicidio Mi pregunta es Siempre que se presenta esto Hay también la posibilidad De un crimen ¿De un suicidio? No, no Suicidio sí Porque ya eso ha sido establecido Lo que pasa es Depresión Suicidio Ahora Depresión Muerte Depresión No está comprobado Y es lo que yo quisiera Que se investigue ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta El hombre sale a matar a la mujer No le importa De lo que suceda De ahí para allá Por eso la mayoría Se suicidan también O sea Él dice Yo como quiera Ya me perdí Es lo que Es lo que Uno piensa Que ellos piensan Ya yo como quiera Me perdí Ya mi vida se fue a pique Como se dice popularmente Yo me voy a matar O me perdí La voy a matar a ella Para Para equilibrar Las cosas Y por eso tú ves Que esos hombres Cuando dan ese tipo De declaraciones Tú lo ves como Si se sintieran Como una paz O sea Es como si hubiesen Logrado su objetivo Y ellos están tranquilos Y por eso que yo creo Que debemos hacer el perfil Crear el perfil Pero no yo Los expertos en eso Que yo creo Que son hombres De baja autoestima O no hombres Sino personas De baja autoestima Son autoritarios Son controladores Lo dice la psicóloga Que lo dijo ayer En el reportaje Son posesivos Y son inseguros Eso es lo que Yo puedo identificar Este tipo de persona Cuando es así Y por ejemplo Se siente En la posibilidad De perder a su pareja No se ve En la capacidad De poder crear Otra familia O de poder seguir adelante Por eso decide O quitarse la vida O matar a su pareja Pero como él dice Ya yo como quiera Estoy jodido No sé si está bien La palabra muchachos Ya como quiera Ya la dijiste Ya no hay forma De recoger Ya yo como quiera Fracasé Es la palabra ¿Verdad? Ya yo como quiera Fracasé Pero entonces Voy a ir Y me la voy a llevar De paro Y entonces Con eso Si se quiere Y es lo que nosotros Escúchame amado Es lo que nosotros Tenemos que identificar Ese tipo de hombre La mujer Lo puede identificar Pero no solamente La mujer Los familiares Lo pueden identificar Cuando un hombre Comienza A no dejar salir A su mujer A ponerse guapo Cuando se pone Pinta labios O que se pone bonita Ah pues tú no te pones Así para mí Ahí es que está la fisura Ya La fisura En tu análisis Está en que No solamente El individuo Que mata A su pareja Sentimental Actúa de esa forma O sea no siempre Ese es un comportamiento Que es típico La criminología clínica Que es Que es La La criminología crítica Que es lo correcto Que es diferente A la criminología clínica O sea son dos Criterios criminológicos Que se enfrentan La Ellos plantean Que la función De la criminología Es el análisis Del individuo Para determinar El momento En que Del paso al acto O sea Para determinar Con cierta certeza El detonante Exactamente Que es lo que tú Que es lo que tú planteas Ahora Si 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 seguimos Ese planteamiento Tuyo El detonante No siempre va a ser Esas actitudes Porque incluso Hemos Para ponerte un ejemplo El tipo este El 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 Que mató La familia En la capital Que era de aquí Eh ¿Cómo se llama? Que era Eh Chamanchakra Chamanchakra Interporádico Mira Si pero el perfil De él No era Era un poco extraño Si Pero no encaja Dentro del perfil Exactamente Que Excelente El análisis Que tú haces Porque Chamanchakra No encaja Dentro de ese perfil Porque no Aparentemente No era una persona Agresiva No era Que hubo otra motivación No era controlado Entonces ese Había que encajarlo Dentro de otro perfil Ahora bien Ese tipo de casos No sucede Con la frecuencia Que sucede En este caso Los Feminicidios O los Pasionicidios Como yo le digo Mira Pero si hay un factor Un común denominador Que es importante Es que siempre es O la mayoría de las veces Con relación A una relación sentimental Y por ahí parte todo Luego de eso En una relación Identificar si la persona Es posesivo Si es autoritario Si es controlador Si es posesivo Si es inseguro Y de ahí en adelante Hay que tratar de evitar El detonante Que es lo que tú dices ¿Cuál es el detonante? Me voy de la casa Me voy a llevar a los muchachos Mira me voy para Estados Unidos Porque me llegó la visa Y tú te vas a quedar aquí Esos factores Son los factores estresantes Que pueden provocar En esa persona Despertar la reacción Del asesino En este caso Del pasionicida Como yo le llamo Un aporte En la psicología La parte más estudiada La parte más estudiada De estos fenómenos De feminicidios Que se ha estudiado Es la trayectoria Del niño Del individuo Desde su temprana edad En actos violentos En actos que manifiestan violencia Por ejemplo Por ejemplo Un niño Que le clava Un lápiz A otro En la escuela Un lápiz A otro En la escuela O un niño Que le da una patada A una niña Con frecuencia Toda esta parte Ha sido estudiada Pero lo demás De sentimientos Y estereotipos Que hay Generalmente De comportamiento La psicología No ha dedicado tiempo A evaluar Esa conducta humana Que lleva ya al final A estos hechos Tan crueles Como son los feministas Correcto A esa persona Que tú te refieres Es la persona autoritaria O al niño autoritario Que desde chiquito Viene haciendo maldad Pero de por sí Tiene baja autoestima Y entiendo yo Que no soy experto En conducta Lo hace Para llamar la atención Para sentirse El jefe del grupo Es una cuestión Si se quiere Psicológica Que hace Para provocar Y para llamar la atención Dentro de De un grupo social Incluso Cuando tú ves La mayoría de delincuentes Fíjate en el físico De la mayoría de delincuentes Me refiero a la mayoría Son gente A veces que se sienten Depresivos Con baja autoestima Y necesitan el poder A mí me han atracado En varias ocasiones Tú sabes lo que yo le hago Cuando me atracan Lo primero que hago Que le bajo la atención Sí Pues ya yo lo conozco El que viene para arriba de mí Él es especialista en atracar A mí me han atracado Como cinco veces Y en una ocasión Me atracaron con mi esposa Y cuando ellos vinieron Para encima de mí Lo primero que yo le dije No, no, no Tranquilo Saqué la cartera Y el teléfono Toma, toma Llévate lo que tú quieras Porque yo sé Que si yo intento Desafiar la autoridad Que él quiere ejercer Sobre mí Me vendrá tiro Entonces yo lo tranquilizo Y en una ocasión Aquí en San Francisco Caminando en una calle Me iban a atracar Y yo lo alcancé a ver Y dije Me voy a mandar Porque yo venía caminando Que estaba guardando el carro Me voy a mandar Y después pensé Si me mando Y no logro Meter en una casa Me van a entrar a tiro Porque yo lo estoy desafiando Estoy creando un detonante Para que él me agreda Dije No, tranquilo Yo no voy a pedir nada Atención a la asociación De atracadores Debe hacerle un reconocimiento Claro Y es verdad Porque ya yo lo conozco A mí ningún atracador De mi parte No me va a dar un tiro Porque yo desde que lo veo Lo primero que yo hago Es no desafiar la autoridad Que él quiere ejercer sobre mí Porque es una cuestión psicológica Él quiere hacerte sentir Que tú estás por debajo de él En ese momento Y que quien tiene el control De la situación Es él Reconocimiento al mejor cliente Que tienen los atracadores Sí, me han atracado Muchísimas veces No digas eso Y por último Por último Reconocer De parte mía Ojo No estoy diciendo que es así Si no es un planteamiento Que nosotros hacemos Y aquí Amado Que es experto en la materia También hace aportes importantes Identificar este tipo de personas Yo conozco amigos míos Que son así Y le he advertido A sus esposas Mira Ese hombre Es autoritario Ese hombre Cada vez que tú te pones un vestido Se siente celoso Te lo reclama Cuando tú te dejaste de él Te anda persiguiendo Te anda ubicando Donde tú estás Ese hombre El teléfono a acudir En este caso Es el asterisco 212 Amado Asterisco 212 Yo pienso que nosotros Hemos fallado En crear Esto que tú estás planteando Es un perfil Un perfil Y Porque si tú vas a ese perfil A toda la sociedad La gente sabrá Podrá saber Claro Cuando hay riesgo De que se produzca esto Exacto En una ocasión Miledis Núñez Que era gobernadora En ese momento Me invita Para que tuviéramos Un encuentro Con relación al tema De la violencia de género Yo planteé La posibilidad De crear Una especie de estamento En los barrios A través de las juntas De vecinos Yo siempre he dicho Las juntas de vecinos Son los lugares Donde Se enteran De todo lo que pasa En el barrio Porque una pareja Una terapia Una terapia Previo a Pero Lamentablemente Esas cosas A veces se diluyen En el tiempo Y se olvidan En realidad Yo pienso Que nosotros Tenemos obligatoriamente Que como dice La criminología crítica Tiene que Hay que determinar Cuál es el momento Del paso al acto Del autor Para evitar Que ese acto Se produzca Y orientar a los hijos Y ojalá pudieran Por ejemplo A través de este perfil Que los psicólogos Estén en conversación Constante Con cada uno De los estudiantes De los colegios De las escuelas públicas Para saber Que pasa en la casa Sin que sea De manera Sin que esté pasando nada Conversar Y que los niños Puedan identificar A este posible perfil O que le cuenten A los psicólogos Y a los orientadores Que pasa en su casa Por ahí podemos conseguir Muchísima información Preventiva E identificar Posibles casos Te invito Te invito a que veamos Que dice Nuestros amigos A través del WhatsApp De mañana